Hola, buenas. Esta semana estamos desde Pereira, celebrando el Gabinete Binacional con Ecuador en su sexta edición. Son seis años ya en que los gabinetes de los dos gobiernos se reúnen. Esta reunión sirvió en la materia de seguridad y defensa para, primero, reiterar la muy buena relación que en estos temas de seguridad existe hoy, a diferencia de años atrás, entre nuestro país y el vecino Ecuador. En ese sentido, reafirmamos la necesidad de compartir inteligencia, de coordinar y hacer converger operaciones contra las distintas amenazas, sea de grupos armados, del crimen organizado, de la delincuencia común, en toda esa zona limítrofe de Nariño, de Putumayo, con el vecino Ecuador. También tuvimos la oportunidad de mirar nuevas posibilidades de cooperación naval en el Pacífico, como sabemos, las rutas del narcotráfico se han movido del Caribe hacia el Pacífico. Luego necesitamos una acción común, desde el sur del continente hasta Alaska, que nos permita hacer interdicción mucho más coordinada y también convergente. Vamos a adelantar la construcción de una fuerza de tarea que sea coordinada y posteriormente conjunta, que nos permita hacer operaciones de uno y otro lado de la frontera. Igualmente vamos a hacer acción integral, es decir, aquellas cosas que no tienen que ver con lo militar o lo policial, pero sí con lo social, la infraestructura, la atención médica, la evacuación de emergencias, la atención de desastres. Esa va a ser una de las tareas para el próximo año de estas carteras de defensa en el lado colombiano y de defensa y de interior en el lado y en el gobierno ecuatorianos. De manera que fue una muy positiva reunión. Pudimos dar paso al análisis conjunto de la criminalidad. Por primera vez Tumaco tiene una perspectiva en homicidio, por ejemplo, de no crecimiento. Eso es una muy buena noticia que no pasaba hace muchos años. Han bajado en los municipios fronterizos, 26 de ambos lados de la frontera, el secuestro, la extorsión, el robo de vehículos. De manera que esta cooperación que hoy tenemos, colombo-ecuatoriana, es clave para la seguridad de los ciudadanos de ambas naciones a ambos lados de la línea fronteriza. Línea que debe ser para unirnos, no para separarnos. En materia de defensa y de seguridad, nuestras fuerzas están plenamente coordinadas y con una excelente relación. Es una buena noticia para los intereses nacionales colombianos. Gracias. Nos vemos la semana entrante. Gracias.